Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estoy acá en los pasillos de la TV Pública, vine a tomarte la tarde y recién un tipo me dio tres papeles y me dijo que los lea, así que los voy a leer. Uno dice, los actores y los ginecólogos trabajan donde los demás se divierten. Sí, esta frase la dije yo, explicarla sería demasiado, pero básicamente lo dije porque yo creo que los actores y los ginecólogos trabajan donde los demás se divierten. Así que vamos a abrir la otra, que dice, no tengo que demostrar nada, soy buen cantante, buen actor y todos me adoran. Ah, la pelota, no sé cuándo dije esto, pero estaba muy arriba, me sentía muy seguro, se ve que me levanté ese día y dije hoy la rompo. Bueno, me banco, me banco, me parece que ya a esta altura, después de 18 años de carrera, no tengo que demostrar nada porque está todo bien si te gusta o no lo que hago, así que me parece perfecto. Y la tercera, ahora que tengo muchos sobrinos me doy cuenta de que me encantan los chicos. Sí, esta la recuerdo efectivamente, lo dije luego del nacimiento de mi sobrino y ajado Benicio, que tuve ahí como una conexión muy particular y mis otros sobrinos también, felicita a Valentina, Mateo, todos ellos me sacan siempre una sonrisa y me hacen olvidar los problemas que uno puede llegar a tener. Así que debe pasar lo mismo con los hijos, ¿no? Chau, chau, hasta luego.